Bueno, don Ricardo, lo invito a que me dé el cuarto puesto en su top 5 de las yeguas de paso fino colombiano. Carlos, para mí el cuarto lugar lo tiene una yegua que le caminaba como los dioses, la yegua mecanógrafa de San Fernando, la hija de resorte de San Juan. Sí, hombre, Carlos. Esta fue una yegua que yo honestamente no la tenía en mí. Y para mí una yegua excepcional. Esa yegua, Carlos, tenía un movimiento en sus menudillos en las patas que cogía la tierra. Y yo no le exagero, tiraba tierra y yo creo que la tierra hacía un arco así que fácilmente podía subir metros 50 o dos metros de la forma como tiraba tierra esa yegua. Una yegua que desafortunadamente sufrió una laminitis muy fuerte, casi que diría una infosura muy fuerte. Y eso fue una yegua que ya al final su manejo no era fácil, había que contemplarla mucho, llevarla con mucha suavidad. Pero yo creo que los andares de la yegua mecanógrafa, esa yegua mecanógrafa que vimos con Pacho Betancur hacer unas presentaciones y coronarse campeona en múltiples ocasiones. Y que le alcanceábamos a ver con Alejandro Ochoa una vez una presentación en el Aurelio Mejía magistral. Una yegua única, Carlos, única. Una yegua de la exquisitez del paso fino, diría que era la yegua mecanógrafa. Velocidad, pulimento, tren posterior, velocidad, elasticidad. Una yegua única y una belleza. La cara de esa yegua, Carlos, era única y con una oreja, jugando siempre con su oreja. Una yegua de las que más lindo he visto yo caminar el paso fino y creo que pasarán muchos animales, muchas yeguas para que uno pueda decir es mejor que la mecanógrafa. ¿Y qué competencia le impactó más de ella? Carlos, ¿qué competencia me impactó más de la mecanógrafa? Yo creo, Carlos, ¿qué? Un agroexpo. ¿Sí? Sí, fue un agroexpo donde yo hubiese llegó a hacer, o sea, prendió Carlos, es que no me acuerdo si fue agroexpo o fue, sí, fue agroexpo, Carlos, en Bogotá, fue agroexpo, ya me acordé por qué agroexpo. Fue un agroexpo en Bogotá donde Viesa llegó a caminar como los dioses, como los dioses, montada por Francisco Betancurro. Una yegua, o sea, de locos, Carlos, de locos. Y una vez también en Pereira, en una, no era nacional, en una feria normal de Pereira también, le voy a contar como anécdota. Ella era un poquito, un poquito, eh, eh, necia. A veces era un poco díscola. Y recuerdo, primera vez en mi vida, a la yegua le hicieron un corral portátil. ¿Ah, sí? Y entonces eran cuatro personas, una en cada esquina teniendo el corral portátil, y adentro del corral, Pacho, montando la yegua. Entonces iban con el corral por todo el coliseo, y la yegua adentro del corral. Le encuentro como anécdota. Y ella llegó aquí, metía dentro de su corral, que su corral sería, ¿qué? Eh, tres por dos. Y entonces iban, para que ella se sintiera encerrada y se concentrara a trabajar. Nunca más en mi vida volví a ver esto, pero se lo vi hacer Lopacho Betancurro con esa yegua una vez en Pereira. Y cada uno en su esquina iba llevando, iban al paso y la yegua adentro. Son anécdotas que nos traen todo esto de los caballos. Una yegua especial, la mecanógrafa, hija de la máquina de San Fernando, también llegó afuera de concurso, hija de Prenesí. Muy buena la máquina. Muy buena la máquina. Pero la mecanógrafa... Y yo creo que es, eh, la... Uno hablar del Resulta de San Juan es hablar de la mecanógrafa. Es armar hablar de la mecanógrafa. Una cosa, Carlos, de locos, de locos. Tuve la oportunidad también de montarla una vez y una cosa excepcional, excepcional. Repelmax HG. Repelente para insectos 100% natural. Libere sus queridos ejemplares de la molestia de mosquitos e insectos en general con Repelmax HG. Adquiera este producto en la tienda de pasofinotv.com. Repelmax HG. 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 Repelmax HG.